Cabo Cruz, comunidad del municipio de Niquero en el extremo sur granmense, se distingue por sus atractivos naturales e históricos que constituyen una potencialidad para el desarrollo turístico en la región. Un proyecto que implica varios organismos se prepara para dotar a esta zona de la geografía oriental de diversos espacios para ofrecer servicios de alojamiento, recreación y gastronomía. Las máximas autoridades del partido y el gobierno en Granma, junto a representantes del Ministerio del Turismo, Patrimonio, el SIDMA y otras entidades del municipio y la provincia, chequean periódicamente la organización del proyecto en Cabo Cruz a partir de su importancia para el desarrollo del turismo de naturaleza, aprovechando los valores de la zona enmarcada en el Parque Nacional Desembarco del Granma, Patrimonio de la Humanidad. El proyecto turístico incluye tareas a mediano y largo plazo, pues muchas necesitan de inversiones y fuentes de financiamiento que se consignan por parte de las autoridades competentes. No obstante, en estos momentos se inician las primeras etapas de las acciones que se pueden ejecutar con los recursos disponibles en el territorio. Con el desarrollo turístico que se gesta en la comunidad nicereña de Cabo Cruz, no solo se pretende la reanimación sociocultural de la zona, sino aprovechar las potencialidades locales como fuente de ingreso para la economía. Inés Castro Machado y Julio César Vega, para el Sistema Informativo de la Televisión.